Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Sí, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo formato del canal, que de hecho es un formato 2.0 de otra sección que tenía que se llamemos, hablemos de, que fue un episodio solo, que fue cuando creo que salió la Ferocious Cup, por ahí, por ese lado que había analizado a Umbreon, pero no me había gustado mucho como quedaba porque necesitaba demasiada edición y en ese momento no tenía demasiado tiempo como para invertirle y bueno, este formato que elegí se me hace un poco más cómodo lo único que se me hace largo es comentar las peleas dentro de todo y bueno, el tema después de la edición, pero menos menos, por suerte, así que bueno, vamos a hablar de Tangrowth en esta nueva Ferocious Cup, que es la del mes de mayo, del 1 al 31 de mayo y quería ver qué onda Tangrowth a ver cómo se desempeña en esta copa a ver cuáles son sus mejores counters o cómo, qué tanta vida le sacan los pokémones, cuánto aguanta cuánto pega y todo eso, así que bueno, decidí hacer este video de 5 peleas que después la voy a reducir a 4 no me parece porque los videos son muy largos y dejo las 3 peleas, en este caso dejo las 3 peleas porque ya lo edité así y ya peleé contra todas las personas, pero bueno así que nada este video va a ser larguísimo pero bueno, acá tenemos los stats de Tangrowth que en nivel 18 y medio, el mejor IB que puedes tener para PVP es de 1.1515, llega a 1500, o sea clava en 1500 de una con 119 de ataque 114 de defensa y 137 de estamina un ataque una defensa y una estamina bastante regular no es tan top top pero puede ser bastante bueno en algunas ocasiones ¿por qué? porque sus mejores matches son Asomarill, Swampert Whiskash sobre todo Whiskash y Swampert porque esos dos son débiles a planta por 2 o por 4 como quieran llamarlo a Clash Fable y aparentemente le gana a Meganion según PB Poké así que nada abajo en la descripción le voy a dejar el filtro para esta copa bueno, la página de PDPOK en español y en inglés se lo voy a dejar para el que lo tenga en español y para el que lo tenga en inglés yo lo tengo en inglés por el simple hecho de que me es más fácil buscar información de los ataques y todo en inglés por eso tengo el juego en inglés así que nada empecemos con estas peleas que bueno tómense un café relájense esto para la merienda tranqui se lo miran pero sin antes darle like al video porque está ya se lo dan like ahí de una se suscriben al canal se lo comparten con un amigo para que vean cómo se desempeña Tangraut en esta copa y sin nada más que agregar empecemos bueno y empieza la primera pelea contra el entrenador Tomasot te mando un saludo desde este canal me empieza con Swampert pero muy bien pierdo el lead pero muy feo le cambio rápidamente a obviamente a Tangraut porque le tiene que cambiar a Tangraut y bueno como ven se puede aguantar un hidrogañón muy fácilmente por el tipo planta claramente le voy a tirar un Power Whip al al Crustle S lo cual no le va a hacer tanto tanto daño pero se escudó en este caso gastó su primer escudito miren lo que le baja a básicos simplemente a básicos me baja bastante bastante energía lo cual acá yo bueno viejo no ya está no tengo no tengo por qué quedarme con Tangraut ahí y cambio rápidamente a mi Type Plosion lo cual acá me va a tirar un otro ataque que es supongo me tiró Rock Class me lo hizo depuré a mi pobre Type Plosion y acá obviamente voy a escudar para poder tirarle un ataque cargado y poder debilitar a ese Crustle que bueno vamos a ver si se lo escuda o no se lo escuda lo cual hice las pelas ayer pero no me las acuerdo pero bueno las vamos a analizar todas en vivo me tira me tira a Swampert me debilita a mi Type Plosion le tiro a Kindra y vamos a pegarle con los básicos que Dragoliento está rotísimo le pega muchísimo acá no voy a escudar porque el Drocañón no le saca absolutamente nada a Kindra lo resiste muy 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 bien y acá puros básicos voy a farmearme a ese Swampert porque necesito energía para el siguiente Pokémon que venga sea lo que sea le voy a tirar un un Kazuka lo que venga y era si mal no recuerdo era Shiftry lo cargo hasta el Excelente para poder sacarle el escudito igual iba a escudar y le bajamos el ataque muy muy bien y vamos a ver acá por suerte tengo un escudito más y ahora vamos a hacer una carrera a ver quién llega primero si yo llego primero al Enfado o él llega primero al el Vine Whip Vine Whip no al Leaf Blade le cargo hasta el Excelente y llegué yo primero así que es un GG para Thomas Dodd en la primera pelea vamos con la siguiente pelea le empiezo con Crowdant y él me empieza con Shiftry y empiezo otra vez muy mal así que tengo que salir de ahí le voy a tirar a ¿por qué no salís ahí? ¿por qué no saliste ahí? ahí le quise cambiar me acuerdo le quise cambiar o sea le contar los básicos y le quise cambiar para que Tangrow se coma el ataque de Shiftry pero no me salió así que nada acá decidí tirar a Masquerain para bueno bajar los básicos básicamente porque le saca muchísimo acá me tiró un ataque tipo siniestro no me acuerdo el nombre Fouplay Fouplay se me van los nombres muchachos se me van los nombres perdón le tiro un Omnionus Wind que es no me acuerdo los nombres en español joder bueno acá me va a debilitar con un Araya Lace es súper efectivo me lo debilita a mi queridísimo Masquerain que está rotísimo le voy a tirar un Crash Hammer a ese Skavalier que lo cargo hasta el excelente le pego con el Crash Hammer y lo debilito ahora me va a volver seguramente con el Shiftry me va a volver con el Shiftry dije me voy a volver con Shiftry me voy a volver con Shiftry y yo cambio rápidamente a mi Tangraut para que se coma el ataque completito del Leaf Blade que vamos a ver cuánto le saca que le saca un daño bastante considerable digamos por ser tipo planta es un daño bastante considerable lo que le saca un Leaf Blade a Tangraut así que tan 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 que no es que digamos pero bueno en fin le tiro otro otro Power Whip a ese Crustle que lo cual vamos a ver cuánto le saca le sacó bastante pueden ver que a ese Pokémon tipo bicho roca porque es daño neutro le sacó bastante energía acá dejó morir ya bueno ya no dejó morir porque no tengo escudos igual el oponente ya tiene dos escudos con mi Croudan sin siquiera dos escudos no lo voy a ganar pero ni de onda al Pokémon que me tiró que no vi ¿cuál me tiró? me tiró ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuál importa? no sé qué pasó ahí un problema en la división seguro pero bueno acá empezamos muy mal igual no gané en la anterior no gané no sé qué carajo pasó pero no gané me tira perdí el lead perdí el lead perdí el lead y otra vez perdí el lead le tiro a a Tangraut a ese a ese Stunfish y me lo cambio rápidamente a Wormadan lo cual los básicos de Wormadan los banca bastante bien dentro de todo por ser tipo planta supongamos que lo aguanta pero con un Bug Boss ya es suficiente para debilitarlo le tengo que tirar a Treplosion acá tengo que bajar ese Wormadan sea como sea porque no tengo otra cosa contra él el Mantae no le hace absolutamente nada porque tiene ataques volador nomás y Rayo Burbuja que siquiera lo tengo con Rayo Burbuja me parece no lo tengo armado lo tengo armado de una copa hace un montón de meses y creo que ahí quedó cuando ni siquiera estaba Rayo Burbuja o no estaba busteado no sé pero estaba está mal armado ese Mantae nada más lo quería llevar por llevar esta fue literalmente mi primera pelea de la Forest Cup así que hay muchas maquiadas de por medio hay muchas maquiadas pero bueno hay que seguir practicando para poder ser los mejores entrenadores piquemones ah bueno me gasté los dos escudos literalmente en mi Tape Lotion porque lo necesitaba y necesito bajar ese maldito Stunfish que no lo voy a bajar porque se va a bloquear y acá va a llegar primero él a un Mood Bomb que yo llegue a un ataque cargado a un Danillo Ignio y el GG compra la Type Lotion y ya me cambia al Shiftry lo cual Area Lace no no lo va a debilitar ese Shiftry porque no le saca tanto o sea le saca bastante pero no lo llega a debilitar de un Shot entonces acá me tira un Leaf Blade lo cual Mantain lo resiste bastante bien por ser tipo volador bastante bastante bien por cierto y acá bueno me queda mitad de vida y al oponente le queda mitad de vida también pero recordemos que Stunfish es muy tanque y un ataque aéreo no le va a hacer absolutamente nada así que esto es GG para EG primera pelea de la Forest empiezo perdiendo como un campeón pero bueno es así mi vida mi vida es así tan triste y sí siempre va a ser triste mi vida así perdiendo contra los entrenadores pero bueno te mando un saludo Tomás muy buenas peleas GG desde acá y al final sí tenía la tercera pelea y empecemos ahora con la segunda pelea contra Licky ADR te mando un saludo desde acá que bueno acá dejé grabar bastante y empiezo con Swampert y empieza con Whiskash los dos Mood Boy vamos a ver quién cambia primero que no me acuerdo sinceramente acá yo le cargo le pego le pego le pego le pego le tiro un Sludge Wave que no se lo va a esperar pero ni de onda le va a pensar que es hidrocañón seguro y le conecta muy muy bien miren la vida que le sacamos ese Serperior le sacamos mucho y ahí le tiro a Tangro para ver cómo se desempeñaba para ver cuánto aguanta el ataque de Koso y lo aguantó bastante bastante bien y miren lo que le saca también a Serperior saca bastante bastante daño considerable es muy bueno muy bueno me gusta ahí me tiró Blazeken yo le tiré le pude haber tirado un un Koso un Rock Slide pero Rock Afilada otra vez pero bueno no vi que era un Blazeken entonces bueno tampoco me esperaba ese cambio va a hacer cambios esa entrada de Blazeken entonces bueno tiré el primero que vi y cuestión acá le tiro obviamente a Swampert él me hace el cambiazo yo todavía no tengo el cambio activado y acá digo escudo por las dudas que no se aventisca y ahí bueno tiré toqué el hidrocañón quería cambiar antes pero bueno toqué el hidrocañón también y tiré el hidrocañón le saca bastante gusto igual acá me tira uno, dos, tres, cuatro no dije los ataques cargados cuántos son de Tangrow pero bueno seguramente los habré puesto en la edición le tiro otro hidrocañón al queridísimo al queridísimo Wiscash con mi Swampert y chau chau Wiscash le queda un Pokémon a mí me quedan dos le queda Blazeken lo cual acá me parece que lo no lo aguanta no lo aguanta ni de onda un Blastborn no lo aguanta y me queda Tangrow otra atrás me parece no, me queda Teclosion lo cual un ataque de Blazeken sí lo va a aguantar pero yo llego primero a un Blastborn y esto es GG por más que no sea super efectivo y pam primera pelea adentro para el buen Eji quedó la primera pelea para mí y acá vemos a mi Ludicolo hermoso en acción con lo cual hoy le cambié el ataque ya no lo tengo más con Nidro Bomba lo tengo con Energy Bola así que lo tengo con Ice Beam y Energy Bola que va muy 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 bien y voy a tirar un Nidro Pump a ese Warman porque le saca bastante a ver si no se escuda a ver si conecta y no no conectó y cambio rápidamente pero no llegué a cambiar porque los dos llegan al mismo tiempo acá gastamos los dos un escudito mete un Iron Head que creo que no lo mata Ludicolo un Iron Head pero pero lo deja ahí como en coma 4 ¿no? lo deja vamos a ver si gastó otro escudito vamos a ver si cuando le tire la Hidrobomba gasta su escudito o no gasta su escudito y hacemos peleas de sin escuditos sin escuditos excelente y si gastó su último escudito los dos estamos sin escuditos yo le hago un cambio rápido a mi queridísimo Whiskash le tiró un Mood Bomb para debilitar a ese Warman lo cargo hasta el excelente obviamente y chao chao Warman no llegó a tirar otro ataque cargado y vamos a ver que me tira acá me tiró un lindo y querido Mantain lo cual acá le voy a tirar el Blizzard pero de cabeza por más que sea un ataque tipo neutro tipo hielo le va a sacar bastante bastante vida le sacó la mitad de la vida efectivamente no sirve nada tirarle un Mood Bomb a ese Mantain y los ataques tipo aéreo los va a resistir bastante bien y me tiró un Water Ball raro me tiró un Water Ball pero bueno vamos a ver si llegamos a otro Blizzard pero no me la quise jugar y no llegamos entonces me queda igual al Tank Road detrás para ver cuánto y el Ludicolo hay con un chin de vida como para usarlo de Safe Switch obviamente le voy a tirar el Tank Road porque tiene más vida y se la va a bancar bastante bien acá estoy preparando ya la ventana para contarle los ataques y cambiar justo para tirarle Ludicolo para que Ludicolo se coma todo todo ese ataque hermoso y que gaste toda su energía y yo tirarle un Rock Slide a ese Blaziken y debilitarlo con un poderoso y preciso el Rock Slide que en realidad no lo mató pero bueno le sacó bastante yo pensé que le iba a matar acá no lo cargo porque ya no hace ni siquiera falta cargar el ataque le tiro y ya debilito a ese querido Blaziken y le queda Mantain atrás lo cual vamos a ver si llego a un Power Whip y no llego a un Power Whip y lamentablemente me terminó ganando pero fue muy 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 buena pelea esa tiene poco ataque tiene poco ataque tan grave si tendría un poquitito más de ataque quizás sería mejor o un poquito más de defensa quizás pero es bastante es bastante bueno igual el Volador le hace bastante de goma les digo le saca mucha mucha energía tengo preparado también un video preparado entre comillas lo voy a editar todavía del siguiente Pokémon ya van a ver cuál es es hermoso le tiro a Quagsire contra contra Maintain que resiste los ataques tipo aéreo al ser tipo roca y y tierra creo que es no agua y tierra puede ser si no creo que si creo agua y tierra pero si es un Mod Boy bueno me tira un hidrocañón lo cual le hace bastante daño a Quagsire pero le voy a tirar un Airquake o un terremoto a ese Swamper a ver si conecta o no conecta y conectó bastante bastante bien acá vamos a ver quien Shkir lo mata quien me mató el Swamper primero yo igual tengo la ventaja de los escudos y tengo ahí a mi queridísimo lindo y hermoso Castform que lo voy a tirar ahora para debilitarlo a ese Swamper y ver que otro Pokémon tiene pero me tiró a Maintain ahí quise cambiar ¿por qué quise cambiar? ¿por qué quise cambiar? no importa quise cambiar y cambié y cambié pero el campeón nuevamente me tiró al Wormadan yo le voy a tirar un Rock Slide a ese Wormadan y le saca bastante pero no le saca tanto le saca un cuarto de vida nomás pero igual a la larga le termina pegando bastante bastante duro si no se escuda acá no se escudó y quedó en rojo de vida ambos tenemos un escudo y ya me queda solamente a mi queridísimo y hermoso Castform lo cual acá no se si voy a escudar o no creo que no no escudo porque hasta que tipo de bicho no le saca tanto entonces me lo termino farmeando y a lo que entre le voy a tirar la Water Ball porque era bueno era Maintain y vamos a ver cuánto le saca Castform mira esa cosa hermosa que es le gasto el último escudito y le voy a tirar otra Water Ball que le va a pegar en toda la cara a ese querido Maintain lo cargo hasta el excelente no le saca tanto pero le sigo pegando con los básicos que le saca mucho por cierto y yo todavía tengo un escudito le pego un par de básicos más le llego a tirar otra Water Ball y es GG esto le llegué a tirar otra Water Ball antes que él tire otro ataque cargado y Pumba a tu casa Maintain a tu casa segunda match tercera pelea esto va muy rápido va muy rápido con Duriel Duriel un saludo para vos muy grande desde este canal y empezamos con Tangro quien me empieza con Kindra Linda Match le tiro un Power Whip a ese Kindra vamos a ver cuánto daño le saca si no se escuda y se escudo así que no podemos ver cuánto daño hace acá vamos a ver si escudo o no escudo creo que no escudo porque debe ser un Noctazooka seguramente y no le saca bastante energía así que podemos llegar a cargar otro Power Whip para tirarle a ese Kindra lo cual lo aguantó bastante bien los Brago Alientos sinceramente y lo debilitamos debilitamos al Kindra le sacó muchísima energía me tiró un Hondo un Hondo raro ver un Hondo en PvP sinceramente es una de las primeras veces creo que es la primera vez que vi un Hondo en PvP ahí le hago el cambiazo a mi queridísimo Tafford hermoso Carphone le voy a tirar un Weatherball a ese a ese Skiracross para debilitarlo o que use el escudo bien uso el escudito y acá seguramente me va a tirar un cargado me va a tirar dos cargados juntos muy probablemente porque nos farmeó bastante yo voy a usar el primer escudo y me va a tirar otro ataque cargado efectivamente me tiró otro ataque cargado no tuve que haber escudado sinceramente pero me hizo gastar mi último escudo y acá bueno me lo termino farmeando y le voy a tirar el Weatherball al Hondo para sacarle bastante vida miren lo que le saca pum le sacó bastante por ser tipo fuego le sacó bastante vamos a ver si llego a tirar otro y llego a tirar otra Weatherball para tirarle a ese hermoso Hondo y pumba se lo tiré y es GG la primera pelea contra Duriel y vamos con la segunda pelea Grotel Grotel ay Grotel Grotel me hizo la vida me hizo la vida acá encima fui con dos Pokémon tipo agua agua Moody Boy y Kafford agua o sea me jodió tanto este Grotel me jodió tanto aparte con los básicos le saca muchísimo le saca muchísimo a tan Grot esas hojas afiladas sacan mucho como están viendo le saca bastante le voy a tirar un ataque cargado de Rock Slide lo cargo hasta el excelente y se cubre el oponente voy a llegar a tirar otra pero y acá no sé que hago un escudo o no escudo ahí escudé efectivamente muy bien le tiro otro ataque cargado que seguramente va a escudar también no hace escudo o no escudo y pumba escudo así me lo va hace el cambio hace rápido a Blaziken para bajarme al Tangrow y yo acá tengo bueno tengo a mi Kafford hermoso la bola de agua azul es muy lindo este bicho me encanta me encanta Kafford de agua me encanta Kafford sol me encanta Kafford nieve me encantan todos los Kafford son buenísimos todos menos el común el normal no me gusta pero los demás son geniales me encantan le tiro un Weather Ball de agua a Blaziken lo termino debilitando me tira a Grotel lo cual acá los ojos afiladas lo hacen trizas y bueno me queda cosa ahí atrás no hay nada que comentar acá porque es Kafford Siker es Kafford Siker ya está nos vimos cuatro hojas afiladas me lo debilito así que bueno vamos con la creo tercera pelea ya o segunda no lo sé creo sí creo la tercera empezamos nuevamente con Tangrow y él con Kindra que vamos a ver si se repite la misma match que en la anterior pero ya le vengo creo que no le voy a tirar un Power Whip a ese a ese hermoso Kindra se lo tiro lo que algo está el excelente se bloquea el primer ataque que ayer se me tildó un poquito pero no pasa nada con los Gramos de Aliento llego si escudo llego a tirar otro Power Whip vamos a ver si el oponente escuda o no escuda eso está bueno saberlo que llegas a tirar dos Power Whip contra Kindra eso está genial escuda en escuda no quiero perder al Kindra no quiere que le pase la que le pasó anteriormente y yo bueno elegí un equipo medio raro porque puse más que Rain puse Capform de Agua y puse Tangru medio raro no sé eran las primeras peleas muchachos acá no escudé pensando que iba a ser Otazuka y terminó siendo enfado y me sacó muchísima vida y ahí ya dije ya está acá ya perdí ya tengo la pelea perdida porque me queda más que Rain atrás aunque le saca bastante energía a Kindra no llega a debilitarlo me obligó a sobre el escudo pero con los básicos le saca le saca bastante encima me baja el ataque me baja el ataque le tiró un Silver Wind a ese One Pert Shiny por cierto pero no le va a hacer absolutamente nada porque lo asiste muy muy bien aparte tiene tres Pokémon hasta atrás y yo tengo un Masquerain solito ¿qué hago con ese Masquerain? por favor no me tiró un Lush Wave encima no era necesaria ese Lush Wave bueno vamos con la cuarta pelea contra Andy y Kobe te mando un saludo desde acá desde este canal empezamos otra vez con Tangraut y él empezó con Blaze que me empecé muy mal así que tengo que cambiar rápidamente a mi Cafford de agua la pelota azul de la muerte me tira Shiftry yo le tiro un Weather Ball a ese Shiftry porque bueno el Thunder no le va a hacer mucho daño a este tipo planta el agua tampoco pero carga más rápido la Weather Ball que el Thunder obviamente entonces acá yo digo bueno lo dejo morir y que no se murió por cierto me pudo dar un básico más y eso le dio ventaja acá digo bueno vamos a tirarle obviamente a Hiracross supongo tiras Hiracross allí muy bien tiras a Hiracross y yo me puedo permitir farmeármelo entero a este bicho sin utilizar escudos porque ninguno de los dos ataques le hacen mucho daño a Hiracross así que bueno me lo termino de farmear le voy a pegar unos cuantos Chirlos más aparentemente ambos tenemos dos escudos y me tira Blaze Second acá bueno obviamente decido escudar y le voy a tirar un ataque cargado o quizás creo que la que siempre hago es que la tengo que cambiar es farmearlo un poco al bicho y tirarle dos dos Close Combat que se usa así de hecho pero bueno acá llegué a otro Close Combat lo tiré antes porque pensé que no iba a llegar a dos y sí llegué a dos por suerte perdonen chicos por eso me lo termina debilitando a puros y hermosos básicos me va a tirar un ataque cargado a Tangraut pero tengo un escudito que lo tuve que usar en este momento porque si no creo que me lo debilita no lo sé no lo quise probar en ese momento así que lo termino debilitando con Tangraut y entra Ampharos que Ampharos hola hola Ampharos también es muy buen Pokémon por cierto está creo que en rank 7 por ahí Ampharos por ahí sí 8, 9 no lo sé pero anda entre los mejores Pokémon para esta copa Tangraut creo que estaba rank 60 y pico una cosa así lo voy a dejar por ahí igual también porque no lo puse bueno me tira un ataque de tiempo rayo que Thunder creo que era y no lo debilita porque bueno Tangraut es tipo planta y resiste muy bien los ataques tipo eléctrico bueno primera pelea contra Andy ganada con mía ganada mía empiezo con Tangraut y él empieza con Wormadan empiezo muy muy mal empiezo muy mal así que tengo que cambiar rápidamente cambié a Giracross no sé por qué ahí me agarró un lapsus mental y dije bueno Giracross le gana a Wormadan pero Wormadan tiene confusión y le saca bastante bastante energía con los básicos simplemente tuve que cambiar a Whiskash pero bueno no importa son las primeras peleas está bien que esta pelea viene desde delante ya lo sé pero a veces me agarran esos laps mentales y me olvido a veces de los tipos pero bueno yo juego así yo muchacho yo juego así es así acá gasto un escudito me baiteó muy muy bien el escudo le tiro un Rock Slide o Roca Afilada a ese Mountain vamos a ver si decide escudar o no y pum va decidió escudar gastó su primer escudito acá digo bueno va a tirar otro rayo burbuja no escudo o si escudé bueno bien escudé escudé bien le hago el cambiazo no le hice llegar a hacer el cambiazo hace que le tira otro Rock Slide a ese Mountain a ver si si gasta su último escudo o no lo gastó por cierto y acá a ver creo que tuvo que haber cambiado ahí para que Whiskash reciba el ataque ahora que lo estoy viendo desde otras perspectivas me parece que tuve que haber cambiado ahí me parece que sí pero bueno nada le cambio a Whiskash contra Wormadan él me cambia rápidamente a Ampharos lo cual manqué como un campeón porque Whiskash contra Ampharos o sea miren lo que le saca Whiskash a Ampharos le voy a tirar otro Mood Bomb que ni siquiera lo voy a cargar porque pensé que le iba a sacar un poco más y le sacó muy poco esa técnica todavía no la tengo muy muy bien estudiada de no cargarlo hasta el excedente no la tengo muy bien estudiada pero bueno le sigo pegando le sigo pegando le sigo pegando le sigo pegando para terminar farmearlo igual sé que igual lo hice porque también sabía que no no lo iba a matar a Whiskash pero pensé que le iba a sacar un poquito más le voy a tirar otro Mood Bomb al Wormadan que acaba de entrar le pego y cambio rápidamente quería cambiar para que Stangrow se coma el ataque de Wormadan pero no fue posible así que se lo comió Whiskash y nos vimos le tiró un Rockslide a ese Wormadan y creo que no llega a matarlo creo que no Pumba no, no llegó no llegó y estuvo ahí a un PS de vida pero bueno muy buena pelea GG la última pelea contra Andy ahora si Gira Kroos contra Mantain otra vez empezamos muy mal que tengo que cambiar automáticamente no sé por qué cambia a Tangrow pero bueno me tira a Blaze Again le voy a tirar un Rockslide obviamente a ese Blaze Again como pudimos ver en el video no lo debilita de un solo golpe pero le saca bastante bastante vida le voy a llegar a tirar otro Rockslide pero sin antes usar un escudo usa el escudo ¿por qué no usaste el escudo? ¿por qué no usaste el escudo? oh Dios bueno le tiro a Gira Kroos para terminar de farmear a ese Blaze Again y seguramente acá me va a tirar Mantain es muy probable que venga Mantain es un probable que venga Mantain tira Mantain y le voy a tirar escudo bien escudo para atajarme de la Ace que me va a tirar y le sigo pegando le sigo pegando le sigo pegando le sigo pegando para tirarle dos Close Combat le tiro dos Close Combat o no vamos a ver si le tiro dos que en realidad sí tenía para tirar dos pero se murió antes el dichoso Gira Kroos no llegó a tirar el otro cargado pero bueno ya no tengo nada que hacer en esta pelea acá no cubro evidentemente no cubro me tiro Bob al Beam que acá me baja el ataque no una no dos creo que tres veces me baja el ataque en esta en esta match lo cual fue un sufrimiento porque no le sacaba absolutamente nada en Mantain yo digo me va a tirar a la Ace a ver no me va a matar no o sea macho mirá 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 lo que es eso no sea no le saca absolutamente nada ya me bajó el ataque dos veces dos veces me lo bajó el ataque miren no lo mato no lo maté me va a tirar otro ataque cargado que creo que es otro otro rayo burbuja sí efectivamente es otro rayo burbuja está bien tengo bastante vida contra Shiftry pero me bajó el ataque tres veces tres veces me lo bajó el ataque no me lo bajó una no me lo bajó dos me lo bajó tres entonces ya no tengo nada que hacer con ese Shiftry me entré en full play y ya GG nos vimos y GG para vos también muy buenas peleas acá vamos a dar a la última pelea contra el entrenador Zilian te mando un saludo y un abrazo desde este canal Kindra versus Kindra miren como se pelean esos Kindra cabezazos pum 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 están así y vamos a ver yo que hacía acá me escudaba bien me escudaba el primer ataque de la Octa Azuca de Zilian me bajó el ataque encima muy bien hermoso hermoso que me haya bajado el ataque él no se escudó yo no sé por qué me escudé sinceramente pero bueno lo terminé debilitando apuros básicos y me tira Ferrotorn Ferro Ferrotorn hermoso Ferrotorn no tengo ningún Ferrotorn para llevar pero bueno le tiro a Casform le cambia rápidamente a a Type Plosion y yo le cambio a a Tangraut tengo que escudar sí o sí porque si no me lo debilita o no no lo sé porque no lo probé así le voy a tirar un Rock Slide a ese Type Plosion lo cual seguramente va a escudar efectivamente y todavía le queda un escudo y a mí no me queda más escudo vamos a ver quién llega primero al ataque cargado que llegó él llegamos dos al mismo tiempo pero me ganó por prioridad el ataque y ay 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 se murió mi Tangraut me queda mi mi querida bola bola roja o naranja le voy a tirar un ataque cargado a Type Plosion que lo cual no es muy efectivo pero le saca bastante por ser un Water Ball y por ser Capform y por ser un ataque tipo fuego me va a tirar un Anillo Ignio que también le saca bastante le saca bastante y acá bueno ahí ganó por prioridad también porque si le conectaba el Water Ball ganaba yo sinceramente ganaba yo pero bueno llegó a conectar el primero y ah no porque tiene un escudo no lo ganaba yo o sea me da igual segunda pelea Galvándula versus Tangraut este es un match interesante de ver a ver si se queda o no es tan grande Tangraut que no veo el Pokémon del otro no veo el Pokémon le voy a tirar un Rock Slide a ese Galvándula vamos a ver si lo escuda o no no lo escudó lo hizo One Shot lo One Shoteó a Galvándula así que ya lo saben le voy a tirar otro Rock Slide al queridísimo Type Plosion y hermoso Type Plosion que es muy lindo Pokémon también por cierto y hago un cambiazo rápido a Quack Sire para tirarle Type Plosion y acá vamos a ver que hace yo voy a ver que hago también no lo sé no me acuerdo pero me tiró un Solar Beam un Solar Beam me tiró o sea no me esperaba jamás un rayo solar y me lo tiró digo es un anillo igno se lo va a bancar esta se lo va a bancar le tiro acá a Form y él me tira al condenado Mantine me tira Mantine y yo le tiro un Weather Ball a Mantine que no le saca absolutamente nada obviamente tengo dos escudos todavía pero no tengo la ventanita del cambio activada todavía así que me tengo que quedar en esta match dichosa y es muy fea gastó su último escudito yo todavía tengo dos escuditos pero me queda Tangrook atrás yo acá decido no escudar obviamente para que Scanfor muera y entre en mi Tangrook con dos escuditos que obviamente voy a escudar esto que pensándolo bien quizás no tuve que haber esquivado escudado pero sí me tiró Ice Beam me hubiera debilitado me parece me hubiera dejado muy ahí en la nada acá no sé porque no llegué a probarlo si le saca más Rock Slide o le saca más Power Whip sinceramente pero bueno nada acá encima me cambió el Type Plosion esos cambios es muy raro que esa actualización que hicieron es como que vos le tirás el cargado y en el medio del cargado te cambia es muy raro o sea quién sabe por qué es así ahora me lo dicen en los comentarios por favor le voy a tirar un Power Whip al Pokémon que entró que yo ni me acuerdo cuál era era Mantine y bueno es GG para Zilean por lo menos le gané una pelea vamos 1-1 me tira Shumplas la bola azul con copos de helado en la cara le voy a tirar un Rock Slide obviamente pero él me contó mal me contó mal y encima me cambia el Pokémon bien o sea dale macho en serio me contaste mal o no sé si me quisiste contar mal o te salió de pedo no sé bueno si me estás viendo el video dejámelo en los comentarios le tiro a Whiskash a ese a ese Ferrotor lo cual ahí se me mira también me agarró un Lapsus Mental me olvidé que Ferrotor también era tipo planta y Whiskash es muy débil tipo planta así que nada muy mal muy mal de parte mía y ya dije ya está ya perdí la pelea ya no tengo nada que hacer encima ni siquiera los Mud Bombs le sacan mucho porque es de ataque tipo neutro al ser tipo planta y nada acá no voy a escudar porque ya no hace falta hace falta escudar al Whiskash y le voy a tirar seguramente a Tangrow probablemente sí le tiro a Tangrow ambos con un escudo el con 3 Pokémon y yo con 2 le voy a tirar un Rock Slide de lo cual no sé cuál le saca más sinceramente me fui por el Rock Slide que carga más rápido que Power Whip y no lo debilita no lo debilita pero yo no me voy a escudar porque me va a tirar un Power Whip y no le va a sacar tanta energía y ahí lo termino debilitando a básicos y me tira a Blazeken a Blazeken que le voy a tirar un Rock Slide a ese lindo y hermoso Blazeken le tiro a Blazeken pero se escuda se gastó su último escudito lo cual lo que tuve que haber hecho es cambiar rápidamente me parece a a Kform y guardarme el Rock Slide para tirárselo después al Blazeken supongo no lo sé pero bueno un Nageek me saca bastante bastante a a Kform y me hizo el cambiazo rápido a Jampluff y what? tenía Jampluff me parece que no tenía nada nada no tenía para ganar le quise tirar un trueno a Jampluff pero bueno si es volador es ataque tipo neutro le sacaría bastante no lo sé no lo voy a averiguar tampoco por ahora de momento pero bueno es GG y ahí se recontra relagueó mal andaba muy mal la pelea y acá creo que ya ya termina acá porque quedó ahí murió ahí la pelea esa fue la última pelea por suerte se laguió en la última y ya está termina ahí muchachos y nada más espero que les haya gustado este video largo por cierto pero bueno voy a tratar de reducir las peleas creo que a tres o sacar algunas peleas porque sinceramente se hace muy largo el video tanto para mí como para ustedes y no quiero que sea tampoco tan largo el video analizando simplemente a un Pokémon pero bueno muchas gracias por ver el video alguna duda o lo que sea me lo dejan abajo en los comentarios trataré de responder a la brevedad y trataré de responder de la mejor manera posible y si es que la sé capaz me preguntan algo que no sé pero bueno todos aprenden nadie nació sabiendo muchachos nadie entonces nada un like se agradece una compartida muchísimo más suscríbanse al canal y recuerden si quieren pelear contra mí abajo tienen mi Twitter y me escriben por ahí y nada me mandan un privado y hablamos para para pelear para el video así que nada muchas gracias gente y nos vemos en la próxima bye